El pasado 28 de julio, el Instituto de Bionanotecnología del NOA INBIONATEC cumplió su quinto aniversario. Este importante instituto fue la primera unidad ejecutora de doble dependencia de CONICEP establecida en la UNCE. Las actividades del instituto se han ido concatenando de a poco. Al inicio nos dedicábamos específicamente a la investigación básica, a la formación de recursos humanos y producción de papers, que es lo que estamos haciendo constantemente, de publicaciones científicas, en las cuales el NOA INBIONATEC tiene una productividad constante, uniforme. Y además hemos ido sumando funcionalidades y roles, como por ejemplo tareas de transferencia y divulgación. En los últimos años hemos incorporado una serie de servicios tecnológicos de alto nivel que sirven para la transferencia tecnológica a las empresas y emprendedores radicados aquí en la zona, en Santiago del Esteve en particular, y también en la zona, en la cual eso permite también que nosotros hagamos un aporte a todo el área productiva, poniendo a disposición nuestras capacidades técnicas y conocimientos académicos para el mejoramiento de productos y servicios. A través del área de Relaciones Interinstitucionales y Desarrollo Territorial, se realizó una firma de convenio con el Club Atlético Güemes, para concretar acciones conjuntas en materia deportiva, social y formación educativa. Este nuevo acuerdo se suma al ya realizado con los clubes de Mitre y Central Córdoba para avanzar en el uso de instalaciones deportivas, capacitaciones en oficios y la inserción de mayores de 25 sin título secundario. La editorial universitaria presentó ayer el libro Alternativas. En la publicación se evalúan los 10 primeros años de implementación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y otras políticas de fomento para medios comunitarios. Aborda la relación con las estrategias de las redes de radios y televisoras, los sistemas mediáticos y las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales de cada región del país. Cada título de Edunce no solo amplía nuestro fondo editorial, sino también nos hace crecer profesionalmente. Este libro tiene siete autoras y autores. María Soledad Segura, Alejandro Linares, Verónica Longo, Natalia Vinelli, Agustín Espada, Natalia Traversaro y Ana Laura Hidalgo. Autores y autoras de diferentes universidades públicas de nuestro país. La Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Catamarca, Formosa, La Pampa y la Universidad Nacional de Buenos Aires. En este libro se muestran los desafíos y retos que la ley audiovisual ha generado en las radios comunitarias, alternativas y populares en nuestro país, radios y televisoras. Desde la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNCE se informa la apertura de la Convocatoria 2022 de Programas y Proyectos de Investigación PIUNCE. Se convoca a grupos de investigación, tanto a los ya consolidados como a los incipientes, a presentar sus trabajos para su evaluación y posterior financiamiento. Se tomarán en cuenta temáticas dentro de las ciencias básicas o aplicadas, en pos de la innovación tecnológica y la producción de conocimientos interdisciplinares. Toda la información necesaria se encuentra disponible en la página web oficial de la UNCE. Dicha iniciativa estará vigente hasta el 31 de agosto de 2021. ¡Gracias! 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 Gracias.